Hola, bienvenidos al canal Fuente de Amor y Sanación Infinita. Número de Ángel 808. El número 808 es una combinación de los atributos y vibraciones del número 8 y el número 0, con el número 8 apareciendo dos veces, amplificando y magnificando sus energías. El número 8 es el número de autoconfianza y autoridad personal, que manifiesta abundancia positiva, perspicacia monetaria y comercial, decisión, dar y recibir, sabiduría interior e inteligencia, discernimiento y buen juicio. El número 8 es también el número de karma, la ley espiritual universal de causa y efecto. El número 0 representa potencial y, o elección, un viaje espiritual, desarrollando sus aspectos espirituales, escuchando tu intuición y tu yo superior, la eternidad y el infinito, la unidad y la totalidad, los ciclos continuos y el flujo, y el punto de inicio. El número 0 también se relaciona con la fuerza de Dios, energías universales o fuente, y magnifica las influencias de los números con los que aparece. El ángel número 808 trae un mensaje de tus ángeles que significa que los finales inminentes en tu vida son parte del propósito y misión de tu alma. Pide a los ángeles que te ayuden a disipar cualquier temor o preocupación que puedas tener sobre estos próximos cambios. Verá en retrospectiva que los cambios eran necesarios y en última instancia, muy positivos y beneficiosos para usted. El número de ángel 808 te dice que te asegures de que el camino que elijas tomar se alinee con tu verdadero yo en todos los niveles. Tu vida es para que la vivas, compuesta de tus elecciones y acciones, así que asegúrate de que sean las adecuadas para ti. Pregúntese qué es lo más importante para usted, luego tenga el coraje de crear su vida en torno a eso. No temas cambiar de camino o pavimentar uno nuevo si te sientes guiado para hacerlo. Cuando vives tu vida desde un lugar que refleja quién eres realmente, las energías del universo se unen para ayudarte. El ángel número 808 también lo alienta a mantener sus finanzas bajo control para asegurarse de haber establecido bases sólidas para usted y sus seres queridos. Debes ser responsable de tus propios ingresos, abundancia y bienestar. El universo y tus ángeles siempre lo apoyará, pero es su responsabilidad asegurarse de que pone el trabajo y el esfuerzo adecuados. Esto asegurará su prosperidad futura y le ayudará a desarrollar todo su potencial en todos los niveles. Gracias por estar aquí, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificación. Y siéntete afortunado y afortunada porque la bendición de Dios está contigo. Hasta la próxima.